bien lo que veremos ahora es cómo llenar una lista con elementos entonces voy a suponer que quiero llenar una lista con números enteros entonces lo primero que tengo que hacer es declarar una lista como una lista vacía de esa manera se se crea una lista una lista vacía fíjense un n igual paréntesis cuadrado y cierre paréntesis cuadrado donde no hay nada dentro eso es una lista vacía entonces voy a suponer de que voy a colocar un elemento de x que va a ser un número entero un int input ingrese un entero ingrese un entero entonces este entero lo voy a ir agregando a la lista lo voy a ir agregando a la lista siempre y cuando sea distinto de cero cuando sea cero voy a terminar de voy a terminar de ingresar números a la lista como lo haré entonces voy a decir que while x sea distinto de cero porque cuando cero cuando hay cero parto cuando cero es cuando hay un cero es porque que termino con la lista entonces si mientras sea distinto de cero que lo que hago voy a decir n punto append esa es la palabra clave x entonces que lo que hace el append agrega el elemento x a la lista n y después vuelvo a pedir el vuelvo a pedir otro x y así sucesivamente hasta que yo ingrese un valor n bien cuando termino salgo y lo que voy a hacer va a ser un print de n que va a ser toda la lista entonces lo guardo hay y se me pasa voy a guardar acá en la unidad de listas perdón en programas python bien y le voy a colocar 4 ese va a ser el nombre que le voy a colocar lo he hecho correr y voy agregando elementos entonces digo un 3 un 2 un 8 un 1 y ahora coloco un cero y con eso se detiene y lo que hace es que me muestra los elementos que tenía en la lista 3 2 8 1 3 2 8 1 que fue los elementos que yo agregue bueno con esto yo puedo agregar en este caso puse valores enteros también puedo agregar reales y como lo hago si yo quisiera tener una lista de nombres por ejemplo entonces aquí bueno voy a suponer el mismo programa pero le quito el link porque de esa manera ingreso texto entonces diré ingrese un nombre y voy a decir que cuando ese nombre sea fin entonces termine entonces si yo coloco un nombre distinto de fin lo agrega obviamente acá tengo que también modificar este y acá digo ingrese un nombre y después imprimos la lista fíjense es exactamente lo mismo pero aquí tengo que ir agregando un nombre lo echamos a correr ya teníamos el programa grabado ah perdón perdón aquí tenía un error de sintaxis un input y me está sobrando un paréntesis entonces lo echo a correr y me pide ingreso el nombre entonces digo Hugo Paco Juan bueno y ya no quiero más nombres así que coloco fin y lo que me imprime es la lista Hugo Paco Juan que son los elementos que yo ingresé entonces con esto hemos visto cómo ingresar datos a una lista entonces lo primero que hay que hacer es crear una lista vacía y después con la palabra con la función append que es una función de lista que es n.append diciendo a la lista n agreguele x bien espero que haya sido de provecho y que tengan un muy buen día